Muy bien, propiedades de las determinantes. Ahora veamos la segunda determinante. Muy bien, en esta segunda determinante, profesor, hablamos y decimos, si se tiene dos filas o dos columnas iguales, la respuesta del determinante es cero. Dos filas o dos columnas iguales. Allá, vamos a ver lo siguiente, profesor, a ver, por inducción. Vamos a realizar la siguiente determinante. Seis, ocho, igualito lo copio, seis, ocho, listo. Esto es fila. Y a ver, a ver, un ratito, profesor, a ver acá, para abajo es positivo y estaría diciendo seis, seis por ocho es cuarenta y ocho. Ahora digo menos, porque para arriba es menos. Seis por ocho, seis por ocho, cuarenta y ocho. Dándome igual a cero. A ver, y puedo dar también, profesor, que sea fila, ahora sea columna, cinco, tres y cinco, tres. Ahí está, columnas iguales. De nuevo, para abajo positivo y para arriba negativo. Esto significa cinco por tres es quince. Cinco por tres. Ahora menos. Tres por cinco es quince. Esto, quince menos quince, sale cero, profesor. Ah, ahí lo tenemos. Sigamos entonces a uno, uno de tres por tres. Para demostrar, hay que demostrar la matemática. Si no, no hay vivencia. A ver, ponemos un valor, a ver, de uno, tres, y acá a ver, una columna, columna igual, a ver. Dos, uno, a ver, dos, uno, tres. Muy bien. Dos columnas iguales. Dos, uno y tres. Ahí le ponemos uno, siete y dos. Ya está. Listo. ¿Qué tenemos? Dos columnas iguales, profesor. Dos columnas. Aquí, ¿qué tuvimos? Dos filas iguales. Acá, dos columnas iguales. Ah, ya. Acá estoy poniendo dos filas, dos columnas iguales. Muy bien. Sabes que este es diagonal principal y este es diagonal auxiliar. Muy bien. Resuelvo esto de acá. Esto pasa para abajo y digo uno por uno por tres sería uno por uno, uno, uno por tres, tres. Tres, saldría tres. Para arriba, menos, menos. Este mismo, paso por esta columna, tengo uno, me falta dos. Uno por uno por tres es menos tres. Allá. Ahora la otra columna más. Esto. Para abajo positivo. Tres, siete por tres, falta uno. Debo pasar la columna y uno sería él. Tres por dos, seis. Seis por siete. Seis por siete, cuarenta y dos. Menos, profesor, ahora menos. Para arriba, ya tengo uno, dos. Me falta uno, debo pasar su diagonal. Dos, siete por dos, por tres. Y tres por dos, seis. Seis por siete, cuarenta y dos. Ah, sale también cero. De nuevo, más. Ahora tomo esto, profesor, para abajo. Dos y me falta uno. Tengo un valor, me falta dos, disculpen. Y sería dos por uno por dos sería cuatro. Menos, menos, profesor, ahora. Para arriba, dos por una por dos sería cuatro. Y como te das cuenta que hay cero, acá hay cero, acá hay cero, la respuesta sale cero. Entonces, en toda determinante, donde dos columnas o dos filas son iguales, la respuesta de la determinante es cero. No te olvides, mi querido amigo, eres parte de la solución, no del problema que aqueja este país. Valores, ante todo. Tu amigo, el ingeniero Dino Sánchez Padilla. Para servirle a usted.